Desde el municipio del Triunfo fue trasladada una fémina que sufrió un fuerte golpe en su cabeza al recibir una patada de un caballo. Según las reacciones de vecinos y amigos, la fémina fue encontrada inconsciente. De Guasaule. ¿De Guasaule viene? Ella es de la Catarina. ¿De la Catarina el Triunfo? Sí. ¿Sabe cómo se llama ella? Tiene que no saber. ¿No sabe? Solo es compañero de trabajo. ¿Dónde trabajan ustedes? Allá en Cincler. ¿Ah? Cincler. ¿De qué? Es una empresa de ocra. Ah, de ocra. ¿Ella también trabaja en ocra? Ahí estaba. Mire usted, complicada. ¿Iba pasando ella o qué es lo que iba haciendo? Yo creo. Iba pasando por ahí, me imagino yo. Sí. Y el caballo creo que se enfureció. Pero bueno, gracias mi hermano. Ahí estamos en estos momentos, miren ustedes, trabajan en una empresa de ocra, dice, y van pasando y el caballo, me imagino que se enojó, le dejó ir una patada en la cabeza, donde la dejó inconsciente, la hallaron tirada en el suelo. Esta ciudadana fue trasladada en primera instancia al policlínico del municipio del Triunfo, pero por su condición de salud fue enviada al Hospital General del Sur, donde fue atendida inmediatamente por el personal médico del área de emergencia de este sanatorio. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.